Este consejo es sobre el reconocimiento. Todo el mundo aprecia que se reconozcan sus acciones y sucede lo mismo con tus hijos cuando se portan bien. Cuando reconoces su comportamiento positivo y le felicitas, no solo se sentirá bien consigo mismo, sino que también se sentirá motivado para seguir portándose bien. Aquí tienes tres sencillos pasos que te ayudarán a ponerlo en práctica. Paso 1. Felicita a tu hijo adolescente por algo que haya hecho bien. Puede que no lo demuestre, pero seguro que lo verás volviéndolo a hacer. También le demostrarás que te das cuenta y que te preocupas por ellos. Paso 2. Felicítales por el comportamiento. Utiliza palabras para describir el comportamiento que estás alabando. Por ejemplo, has terminado todos tus deberes. Bien hecho. En lugar de decirle solo, buen trabajo. Paso 3. Sonríe y se entusiasta con tus reconocimientos. De esta manera, tu hijo o adolescente sabrás que lo están diciendo en serio. Intenta encontrar tres comportamientos por los que puedas felicitar a tus hijos cada día. Y recuerda, también puedes felicitar a otros adultos en casa y observar cómo responden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!